Ese es el legítimo debate, no consideraron a los retirados, indefensos abuelitos, los gobernantes les quitaron dinero, debemos comprender esto, amigos. Quería consultarte si los demás aquí presentes tenemos posibilidad de emitir nuestras opiniones, aquí el joven mago de Oz no quiere hacer silencio, el joven mago de Oz, no te equivoques, ese no era liberal, era un personaje de un cuento para niños escrito por Lyman Frank Bounce, narra la historia de Dorothy Gale, una niña que se extravió en el mágico mundo de Oz. Por favor, digo, pero no te atrevas a excederte conmigo, pero se excedió de embutido, se excedió conmigo y careces de habilidades y lo deseo te deterioro, digo, sí pero su cantidad de vueltas al sol no le concede inimputabilidad, ¿cómo me va a acusar de lo que me acusó? Con respeto, digo, me gusta Harry Potter y él no lo sabe, digo, porque el mago de Oz habitaba la ciudad de Esmeralda, ¿sí? Y seguramente no lo sabe y seguro no tiene corazón cual hombre de hojalata, por eso, digo, yo no permitiré que me sigas petando estas atrocidades. Sí, pero está fuera de sus cabales, es más cobarde que el león cobarde. Pero déjalo expresarse al menos, calma, serénate. Pero si me agravia, yo lo agraviaré, ¿por qué he de soportar el agravio de alguien como él que apenas vio a Oz el Poderoso? Por favor, dime una cosa, charlatán. ¿Charlatán? Pero tú me... ¿Tú te atreviste a conminarme físicamente? No, no te conminé físicamente. ¿Seguro? Me estoy refiriendo a un duelo de hechizos. Te daré mi hechizo más poderoso para ser papilla a tu esperpéntica nariz. No, bueno, ok, ven aquí a hechizarme, anda. Intento de Gandalf. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, con respeto, con respeto, con respeto. Que faltó el respeto en primer lugar fue él, Santiago. ¿Cómo se atreve? Pero ¿cómo va a asociarme con un cuento tan antiguo? Tenía seis años cuando se escribió, cinco. Ya deja de gritar, Xavier, por favor.